YouTube, BlackBerry, iPad, Android, etc. Lo primero que haremos hoy es enseñarles a usar cada uno de las configuraciones que están aquí. Como pueden ver, he agregado el mismo video dos veces a la línea de tiempo, ya que el video que hice para este video es de corta duración, lo que dura son 14 segundos, bueno, al estar dos veces dura 25 segundos. Ahora, lo primero que vamos a hacer es enseñarles a poner estas ventanitas que aparecen en cada video que ustedes mayormente ven. Esto suele salir en muchos lados. Lo obtengo azul, amarillo. Voy a poner rotación 0, 5. Para la izquierda derecha. Aquí configuran el color de las letras. Las letras, ya sea, Arial Black, Comercial, etc. Aquí configuran el tamaño de las letras. Las letras, ya sea, Arial Black, Comercial, etc. En el york, ya sea, Arial Black, Comercial, etc. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, chiquita, pro. Entienden. Ahora, aquí. Esto cambia el color, no, la apariencia del cuadrito que aparece, o suele aparecer, aquí se pondrá, sí, aquí también se pondrá, sí, como pueden ver, cambió la apariencia. Bueno, aquí cambiaremos el color del cuadro, se pondré negro. Verán, fecha y se volvió negro. Ahora, tenemos otra configuración. También, hay muchas cosas que salen, como este, que es un utilizado. Adelante la de mi tiempo, verán. No, ¿qué sucede? Bueno, seguiremos. Otra cosa, es la lupa, es toda cerca, a partir de un video que ustedes quieren ver. Bueno, no se encargaré, este icono de Windows, es aquí. De si. Lo acepto. Lo ponen donde quieren que vaya, a ver. Esa es la lupa. Tadam. Y ahí está. Viendo ese bonito cristal. Ahora. Ahora. Otro efecto, es este que esta aqui, el Cursors Effects, algo muy utilizado, ya que, a gran vez, lo aparece en el video, miren aqui donde aparece el cuadrito que os agarramos alante y muchos efectos que esta, aqui ponen el click mas grande, lo dejaron normal, y aqui se ve el Highlight, Spotlight y Magnet, el Highlight, este es amarillo que acaban de ver, Spotlight es cuando se pone la pantalla negra, y ese circuito, el Magnifico, es nomas, esto que esta aqui, que aumenta, es una lupa, bueno, le dejare el Highlight, aqui esta, el Win, con la el GRIM, que esta el derecho aparecera, este circuito rojo que acaban de ver, Warp, que el derecho, el clip, y el derecho, y el Corn, el derecho, y el derecho, el derecho, el Aquí ven el tamaño que quieren que haga el clip y aquí la rapidez. Bueno, todo lo que nos enseñamos por hoy. Gracias por ver este video. Hasta la próxima, queridos youtubers.